¡Aplausos! 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 ¡Esto es TVS en la mañana! ¡Bailador, ahora mi ritmo llegó! ¡Yohan, un Dios! ¡Bailador, ahora mi ritmo llegó! ¡Vilo, Carlito Blanco! ¡Bailador, ahora mi ritmo llegó! ¡Y en el barítono, Michel Peña! ¡Bailador, ahora mi ritmo llegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Te ves en la mañana! ¡Mucho suif! ¡Y como dirían los blancos! ¡Nieque, nieque, 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 mami! ¡Guapea, garay! 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 ¡Guapea!